Hoy me dije en silencio a mí misma Que ya es hora de seguir con mi canción De olvidar esas mañanas en tus sábanas De buscar en otro sitio inspiración Hoy me dije a mí misma ya es bastante El tiempo que este duelo me duró Que está bueno recordarte en adelante Pero para seguir no basta esa razón Y hoy me propongo girar la mirada Y despedirme de lo que antes me llenó Y buscar nuevas voces, nuevos mapas Un camino que me aleje más de vos Vuelta de página, cambio de amor Historia mágica que terminó Vuelta de página, ajá del terror Sé que es posible vivir sin vos Vivir sin vos Y es cierto que entonabas tú mis notas Y es verdad que canté yo tu canción Que en el cuarto donde quitabas mi ropa Me vestías con el razón de tu amor Y es real que entre las hojas de mi vida La que escribimos tiene un lugar de honor Como aquellas flores frescas que un día Tú me diste como prueba de tu amor Y hoy me propongo Y hoy me propongo girar la mirada Y dejar atrás lo que antes me llenó Y buscar nuevas voces, nuevos mapas Un camino que me aleje más de vos Vuelta de página, cambio de amor Historia mágica que terminó Vuelta de página, bajá el telomón Sé que es posible vivir sin vos Vivir sin vos Sin tu voz Sin el eco de mi voz Te dar más Si es posible vivir sin vos Sin tu voz Sin tu voz Gracias.